Ante la posibilidad de que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés, no se concrete por la negativa de alguno de los 12 países que lo conforman, México y Chile deben fortalecer sus acuerdos vigentes y buscar el crecimiento de la región, aseguró el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz. En entrevista con Notimex, el diplomático señaló que ante este escenario debe pensarse en dar prioridad a los acuerdos regionales que son la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Si ocurre lo que es altamente probable que ocurra, lo que tenemos que hacer es fortalecer los acuerdos regionales que son favorables a todos nuestros países. Y en ese sentido, paradigmáticamente yo diría que es la Alianza del Pacífico, pero también el Mercosur, con el cual debiéramos inaugurar un contacto, una relación cada vez más estrecha. Estamos hablando de mercados tan importantes como los de Brasil, de Argentina, Uruguay y Colombia. Afirmó que hoy los países se cuestionan si el TPP es un acuerdo que favorece a todos por igual o solo a aquellos países que están desarrollados como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, y no a naciones de desarrollo intermedio como son Chile, Perú y México. Hay materias muy delicadas que afectan a unos países más que a los otros, por ejemplo, propiedad intelectual. México puede ser que tenga una industria farmacéutica muy desarrollada y pueda competir con la industria farmacéutica de Estados Unidos. Pero Chile no tiene una industria farmacéutica tan desarrollada. Por lo tanto, la probabilidad de que los llamados remedios genéricos o fármacos genéricos no puedan llegar al mercado de Chile y, por lo tanto, afectar a las personas de menores ingresos es un hecho de realidad. El embajador consideró que, de fracasar el TPP, convendría extraer lo que se discutió durante cuatro años y, lo mejor, incorporarlo a los acuerdos que ya se tienen. Estamos hablando de un entendimiento que no es cualquier entendimiento. Estamos hablando de un entendimiento que va más allá incluso del intercambio comercial, más allá de la protección de inversiones, más allá del traspaso de experiencias productivas. Estamos hablando de una alianza que puede generar también entendimiento en el área de la investigación, del desarrollo y de la innovación. Si a eso, además, se agrega otros países de América Latina mejor. De modo tal de que yo no miro con asepticismo el futuro, a pesar del señor Trump. Ahora se puede rearmar el naipe y, por lo tanto, transformar también a China como un socio posible. Estamos hablando de 1.600 millones de seres humanos que están consumiendo cada vez más y produciendo cada vez más. Estamos hablando de Malasia, estamos hablando de Singapur, que es una principal potencia financiera del mundo. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Eric Gómez, Notimex.